Me levanto, salgo, la calle está muy fría Estoy sonando allí porque lo que ocupo es real No tomé sus bisnis, ando media fila Dejo de ser cosa nuestra, ahora es cosa mía Quiero que sea mío dárselo a mis días Si mis letras van a ser el pan de cada día Suelto barras crudas y la base de la cocina Yo no vendo droga y hago cosas adictivas Mis negros están jugando para el sexto Yo estoy escribiendo tiros sin mirarla en sexto Te juro que nací para esto Y voy a morirme buscándome mi puesto Siento que me querés solo por momentos Camino por la ciudad y nena no te encuentro Sos una hada, salida de otro cuento Estoy tratando de buscarte, estoy perdiendo el tiempo Voy a hacer música, tener a su hope Quiero llenar gente, quiero llenar shows Pregunta como el indie, esas barras las soltó Pasa que estoy enfermo y no consigo un doctor Nena vámonos, estoy ganando a lo slow Quiero andar de gira, ser un Rolling Stone Nena vámonos, estoy ganando a lo slow Quiero andar de gira, ser un Rolling Stone Si me mienten piensan la fría y el good En mis panas en la music, las chicas de ese club Si me ven, me distinguen por la altitud Si me atacan, me defiendo, me siento kafu Para escribir mis barras yo no uso pencil Escriba con que escriba, igual va a sonar a basic Tengo el barrio en la espalda como AC Con mineros conectos como Román y Messi Todas mis letras se escriben con insomnio Esto es San Antonio Ladrones van con traje y con moño Las hojas flores en otoño Acá cualquier ángel se va con un demonio No pidan bombas, a ver lo mío explota Estoy pensando en grande, llevándome la copa No me caracteriza el precio de la ropa Si clásico es distinto, se roban con la pelota Hablan de peli, si no llenan sala Estoy manejando, voy en un impala Le pregunto a mi espada, andamos jala Y acá el único punto que existe es Christopher Wala Mi estilo viene, no queda el intento Sé que te fallé, mami, te juro lo siento Mi sueño, ver a mi viejo contento Y voy a cumplirlo, solo dame un tiempo, bitch Solo dame un tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!